Según Fidel Castaño, el comportamiento de pago de los barranquilleros con respecto a sus obligaciones tributarias es el resultado de la inversión en la ciudad. Yo no creo que haya una asfixia, yo lo que veo más es que es una participación ciudadana, es una ganas de seguir adelante con una ciudad como la que estamos. Indicó que han aumentado el número de pagos con relación al mismo periodo del año anterior. Si comparamos el número de pagos de este año que hemos recibido con el número de pagos que recibimos a esta misma fecha del año pasado, vemos que más de 11.000 personas, propietarios de predios, han pagado su impuesto, eso no es gratis. La Oficina de Impuestos del Distrito espera que este comportamiento tributario continúe el resto del año.